Música El que tú harás mi muñequita Más muy obesita La única que más debilita La que en la noche un sueño machita Más el que tú harás mi muñequita Más muy obesita La única que más debilita La que en la noche un sueño machita Más el que tú harás mi muñequita Dejo mi dolor en la oscuridad La única que mi corazón necesita Que mi corazón necesita Más pa' ser feliz El que tú le diste color a mi mundo Cuando era gay Por eso contigo quiero un chichi El que me pusiste loco desde el día Que yo te vivo desde el día y para allá Contigo es que yo quiero estar Más el que tú harás mi muñequita Más mi obesita La única que más debilita La que en la noche un sueño machita Más el que tú harás mi muñequita Más mi obesita La única que más debilita La que en la noche un sueño machita Más el que tú harás mi muñequita Más el que tú harás mi muñequita Más el que tú harás mi muñequita